Los proveedores médicos en Temecula Valley Family Physicians están aceptando MediCal, IEHP y casi todos los planes de salud de personas mayores. Si usted está teniendo dificultades para obtener asistencia médica, ¿por qué no considerar las oficinas del Dr. Curtis Combs? Nuestros proveedores han tenido algunos de los mejores momentos cuidando de sus pacientes. Esperamos tener el placer de servirles.